¿Qué tal? En todas partes se cuecen habas, ¿verdad? La connotación de este conocido refrán es que las complicaciones, los problemas y las vicisitudes se presentan en todos lados. Nadie está libre de una situación adversa. Yendo a términos prácticos, ¿de esto pueden dar fe? Primero, Ecuador, país vecino que la semana pasada hizo retroceder al gobierno de Lenín Moreno y lo obligó a derogar el decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. La política de que el que no apedrea no mama, pues. Y el expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica, ya proponía ir a un adelanto de elecciones. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Y en segundo lugar, tenemos a Chile, que vive ahorita mismo entre toques de queda y bombazos para controlar los desmanes y saqueos luego de que Sebastián Piñera decretara el alza del precio del metro. Punta de la madeja de la animadversión de la sociedad por la carestía y la desigualdad que impera en Chile. No queremos sacar el cuerpo como país. Aquí hemos tenido grandes paralizaciones y marchas contra los peajes y el mismo proyecto Tía María, por ejemplo. También estamos en ebullición política, como lo está Bolivia, que según los primeros resultados, parece que va a una segunda vuelta, aunque eso no le guste mucho a Evo Morales. Por eso decimos que, en todas partes, se cuecen habas. Esto fue todo por hoy. Cierro el Ojo Crítico. Hasta mañana.